Enactus es una organización sin fines de lucro que involucra a más de 36 países y busca implementar lo que son proyectos sustentables en comunidades marginadas para mejorar la calidad de vida mediante emprendimiento social. Nosotros somos el equipo Enactus Cutonalao de G. Somos un equipo de estudiantes universitarios del Centro Universitario de Tonalá conformado por distintas carreras. Es la ventaja de esto que puede ser un equipo multidisciplinario. Tenemos la carrera de Administración de Negocios, Ingeniería de Energía, Diseño de Artesanías, Nutrición y queremos invitar a que se unan más compañeros de otras carreras. La competencia nacional se llevó a cabo en Campeche los días 3, 4 y 5 de septiembre. En la competencia se presentaron proyectos de universidades de todo el país, desde el Tecnológico de Monterrey, UNAM, LABOAP, Chapingo, UVM, TecMilenio, entre otras. Y debido al esfuerzo brindado por todo el equipo, obtuvimos el primer lugar. Nuestro proyecto es el deshidratador solar de alimentos, o mejor conocido como de SALI, que fue diseñado por nuestro equipo de tal manera que fuera de bajo costo y de fácil mantenimiento y operación. De tal manera que los habitantes de la comunidad de San Francisco de Izquetán, donde estamos llevando a cabo el proyecto, encuentren una manera para conservar sus alimentos de una manera natural y además que los aprovechen para una oportunidad de negocio. Nos sentimos muy bien, ya que estamos preparados como nunca antes. Habíamos asistido dos veces antes a la competencia y en esta creo que la preparación fue de las mejores. Ya cuando estábamos ahí arriba en el escenario y vimos que habíamos llegado hasta el primer lugar, es un lugar nacional, nos sentimos con toda la emoción. Lo que sigue a futuro para el equipo Enactus, además de hacer su mejor papel en Toronto y tener la posibilidad de representar tanto a Cutonala, UDG, Jalisco y México a nivel mundial, será crear nuevos proyectos en los cuales más estudiantes de otras carreras se puedan unir y desarrollar más trabajo comunitario, así como nuevos proyectos de emprendimiento social. Nuestras expectativas como equipo al participar en la competencia internacional de Enactus es mostrar los resultados que se han realizado en los últimos tres años. Los chicos se han preparado tanto en la presentación que va a ser 100% en inglés, con la participación de jueces internacionales que les harán preguntas en inglés. Ahorita nos hemos estado preparando de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La exposición va a ser en inglés, entonces es un trabajo en equipo que hemos estado haciendo. Una travesía bastante interesante para ellos y que seguramente no van a olvidar y que además de ser todo un tema académico, pues también les va a servir en su vida personal. Nosotros somos... Enactus Cutonala, UDG.